Muy buenas gente, estamos aquí en otro vídeo más para el canal. Hoy vamos a disputar la final del ATP 500 de Barcelona entre Carlos Alcaraz y Estefanos Chichipas. Así que vamos a recrear esta final en la que el jugador español ganó ayer domingo el partido. Así que nada, vamos a ver, aquí tenemos la nueva equipación de Carlitos Alcaraz. Vamos a ver qué tal se me da si consigo también ganar, al igual que el partido real, ¿no? Vamos a elegir, venga, acá ahora mismo. Bueno, vamos, hemos ganado el saque y vamos a sacar, vamos a empezar sacando. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, pues la primera se me va afuera. Uff, madre mía. ¿Qué pasa ahí, chichipas? Oh, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pues voy a empezar perdiendo el partido. Me van a romper el saque, tío. Bueno, doble falta, pues juego para él. Madre mía. Bueno, pues esta, intratable, Estefano Chichipas. Madre mía. Jesús. Uff, línea. Ah, tío, joder. No hay manera, ¿eh? No hay manera, ¿eh? No hay manera, tío. Oh, espabilo. Se me va el partido, pero rapidísimo. Ahí está la dejadita. Venga, ya, él me ha metido. Joder. Es que no la ha dado resaca, ¿no? Joder, y me llega a esa el colega. Ay, ahí la envió fuera, tío. Ya tenía el punto ahí y ya ha ganado. Hombre, mi primer puntito del partido. Increíble. En el tercer juego. Vale. Vale, vale, vale. 30, 50. Así vas a llegar a todas. Madre mía. Uff, digo, ya se me va. Vale, bien. Uff. Se gano, ¿no? Vale, hombre, primer, primer juego. Venga, a ver si se lo rompo. Esa es buenísima. Esa es buenísima. Sí, señor. Madre mía. Vamos. ¡Oh, sí señor, esta dejadita de Carlos Alcaraz! ¡Y ahí no llega! ¡Ahí no llega, chichipas! ¡Ojo, 0-40! ¡Hostia, ahí llega el tío! ¡Ahí vamos! ¡Sí señor! Pensaba que se me iba fuera ese tiro. 2-2. ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Uf! ¡Ay! ¡Au, tío! ¡Eso! ¡Uf! ¡La había colocado bien y había salido verde! ¡Me cago en la leche! ¡Oh, eh! Podría haber caído en el sitio. ¡Bueno, pero ese resto... ¡Vale, bien! ¡Ostia, pero tío! ¿De dónde te saca ese tiro? ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Pero cómo puedes llegar a ese tiro mío y darle con esa potencia? ¿Pero qué me estás contando? ¡Sí lo he tirado superangulado! ¿Y dónde vas? ¿Y por qué no le da a Carlos, tío? ¡Ah, increíble! ¡Increíble! Esto es lo de siempre. Lo de siempre, macho. El primer SS va a ir a tomar por culo pronto, creo yo. Después de ese armado con la remontada. ¡Sí llega ese también, hombre! ¡Epectoso! ¡Madre mía! ¡Ahí está, amor! ¡Ahí está, amor! ¡Ah, no me tire eso fuera, Carlos! ¡No me tire eso fuera, por favor! ¡Venga ya, hombre! ¡Y llega! ¡Qué increíble! ¡Llega a todo, tío! ¡Llega a todo! ¡No lo puedes pillar contra pie nunca! ¡No me tire eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, tres! Bueno, pues el primer set se va a resolver en el tiebreak. Deseadme suerte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! ¡Qué mal lo paso, tío! ¡Pero, colega! ¡No me des esos sustos! ¡Míralo! ¡No se me ha puesto en verde en ningún momento! ¡Por mucho que haya apretado el botón! ¡Teniendo yo toda la pista para mí solo! ¡Es que no me jodas, macho! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Venga! ¡Ahora no le dan la gana de ponerse esto verde! ¡Mira todo lo que tarda en ponerse medio verde! ¡Y este llegando a todo! ¡Este ya, hombre! ¡Este ya! ¡Oh, por favor, tío! ¡4, 2, 7! ¡Llega esa también, hombre! ¡Llega esa! ¡4, 3, 7! ¡Enseguida! ¡Ah, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Forma de desaprovechar! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya, hombre! ¡Qué casualidad! ¡Madre mía! ¡Tengo que remontar, pero vamos! ¡Está muy difícil! ¡Venga ya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Madre mía! ¡Un ace! ¡Necesito un ace! ¡Te haces! ¡No! ¡No! ¿Cómo se te va eso fuera? ¡Si no estaba ni en naranja! ¿Cómo se va fuera, tío? ¡No me jodas el puto juego! ¡No me jodas! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Qué falso! ¡Increíble, tío! ¡Qué manera de joder! ¡Qué manera de joder el puto juego de mierda, hombre! ¡Qué manera! ¡Nada, tío! ¡Que esas bolas no entran! ¿Por qué? Esto es increíble No, y eso también... Y esa sí, esa que está más naranja Que mis dos tiros anteriores sí entra Es que vamos, es que vamos Y esa toma es por culo, ya Esa toma es por culo Esto es un privado, tío Ganaré un puto partido de tenis en este juego Que tengo que jugar contra... Iba a decir una portería, pero vamos ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ahí, hombre ¡Pero cómo llega! ¡Cómo llega eso, tío! ¡Cómo llega eso! ¡Venga ya, hombre! ¡Pero cómo llega! ¡Pero cómo llega! ¡Pero qué tarda la puta vida en ponerse en verde! ¿Por qué tarda cuatro años en ponerse en verde el puto punto de mierda? ¿Por qué? ¡Pero qué tarda la puta vida en ponerse en verde el puto punto de mierda? ¡Pero qué tarda la puta! ¡Pero qué tarda la puta! ¡Pero qué tarda la puta! ¡Muchas! ¡Pero qué tarda! ¡Gracias! ¿Por qué se va eso? ¡Fuera, tío! ¡Es increíble! Pero si... Si eso estaba medio, medio ¡Iba pa'l verde! ¡Es que es increíble! ¡Oh, vale! ¡Ya está! ¡El puto partido! ¡Echa bien, cariño! ¡Este juego es increíble! ¡Es imposible que yo vayan a este juego! ¡Imposible!